Y yo, eh, quisiera saber, yo tengo una relación con una persona, nos conocemos desde el 2004, ella ha pasado por un matrimonio, divorcio, ahora tres hijos vive solo en su casa propia. Pero ya, a ver, entiendo que es lo que he podido notar, pues soy un poco observador. Creo que ella o sufre, o tiene, no sé, o está cerca de, no sé, o bipolar, o tiene alguna situación, porque ella es de la persona, ella dice, que ella como siente la cosa, la dice. Yo no soy así. O sea, ella a veces no me dice ciertas cosas. O sea, dice, no, yo las cosas las digo a su tiempo, y yo siento que estoy como dando yo más de lo que ella está dando, y nos sentimos bien uno al otro, la relación, pero hay momentos. Ajá, pero hay momentos. Que no, o sea, ya tienes formas de actuar que no. Que no te gustan. Exacto, exacto, y se la digo, y busca la manera como de desviar, o de buscarle la quinta pata al gato, como decimos, para no, no. A ver. En el momento he dado, que digo, bueno, hasta aquí ya, porque sí, a veces siento que me hace daño, me está haciendo daño, y la quiero muchísimo. Ahora ella está pasando por un proceso de cáncer. Las dos veces nos dejamos como diez meses, y las dos veces que nos hemos reencontrado ha sido por causas médicas, no sé si es que ha sido, no sé, Dios, que nada, pero nos hemos encontrado dos veces de esa forma. Ahora me voy a ir pasando por un proceso de cáncer de mama. Ok. Pero mi pregunta es, mi pregunta, cada vez que usted devuelve, ella sigue haciendo aquellas cosas que tú entiendes que no están bien. Como que es repetitiva. Sí, sí. Entonces, pero ahí viene un tema, que muchas veces los seres humanos nos perdemos, hombres como mujeres, todos tenemos temas. Todos los seres humanos tenemos temas. El que cree que va a haber una relación y que va a llenar las expectativas del otro y que todo va a ser perfecto, está perdido. Lo que tú te tienes que cuestionar es, con los temas que ella tiene, yo puedo lidiar. Yo soy capaz de lidiar con esos temas. Otro. Con mi forma de ser. Yo necesito sentir que controlo la forma de ser del otro, y yo necesito que el otro mejore porque es parte de mi personalidad. Son de las cosas que tú tienes que preguntarte. Y si realmente las cosas que ella tiene a ti no te gustan, tú no puedes lidiar con eso, por más que tú sigas hablando, no va a funcionar. ¿Tú sabes por qué no va a funcionar? Porque comenzaste dándome un diagnóstico, que eso es fatal, porque ya tú la etiquetaste bipolar, depresiva. Entonces, quizás tu pareja no es que sea bipolar y depresiva, sino que una mujer que ha jodido mucho en la vida, ha tenido que bregar con varios maridos, y está quizás en una etapa donde no quiere aguantarle nada a nadie. Quizás sea eso. Y tú lo ves como bipolaridad. Entonces, yo siempre le digo a las parejas no se etiqueten, porque las etiquetas lo único que hacen es distanciarnos.